Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Síntesis Hidalgo. Mi nombre es Jorge Vargas y la siguiente la información más importante de este lunes 14 de octubre del 2013. Fue presentada la campaña 19 pasos por tu vida para prevenir el cáncer de mama. La Secretaría de Desarrollo Social en el Estado priorizará la infraestructura básica y protección civil. El próximo 16 de octubre se realizarán diversas movilizaciones en el Estado por parte del Congreso Agrario Permanente. Con el afán de prevenir, atender y detectar oportunamente los casos de cáncer de mama, fue presentada la campaña 19 pasos por tu vida, que realizará en conjunto el sistema DIF Hidalgo y las Secretarías de Salud y Desarrollo Social a través del Instituto Hidalguense de las Mujeres. Con el afán de prevenir, detectar y atender oportunamente los casos de cáncer de mama, se presentó la campaña 19 pasos por tu vida, que realizarán en conjunto el sistema DIF Hidalgo y las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social por medio del Instituto Hidalguense de las Mujeres. A la presentación de dicha estrategia asistieron la presidenta del patronato del DIF estatal, Guadalupe Romero, los secretarios de Salud y Desarrollo Social, Pedro Luis Noble y Geraldina García. A través de distintos medios de difusión se promoverán los 19 pasos que las mujeres deben realizar mensualmente en su autoexploración y mediante los cuales comprobarán el estado de sus senos. En caso de detectar anomalías como variación de tamaño, color, hundimientos, bolitas o enrojecimiento, se deberá acudir a atención médica inmediata. Se recordó que desde el 2010 en la entidad se han registrado 264 fallecimientos por esa enfermedad, que junto con el cáncer cérvico-uterino constituyen los padecimientos responsables de la mayor parte de la mortalidad femenina. Se recordó que dicho padecimiento es totalmente curable en caso de detectarse a tiempo, por lo que se hizo un llamado tanto a mujeres como a hombres de estar al pendiente de estos pasos que pueden salvar la vida de ellas. Con información de Jorge Vargas e imágenes de Flor Martínez para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Temas de infraestructura básica y de protección civil serán prioritarios para la Secretaría de Desarrollo Social dentro de la reestructuración financiera que realizará el gobierno del estado. Así lo dio a conocer Geraldina García Gordillo. Básicamente lo que estamos planteando, ahorita vengo de una reunión donde estamos diferentes dependencias y básicamente lo que se haría fue reorientar el gasto. Nosotros pues nuestros temas son de infraestructura básica, entonces lo que estamos haciendo es llamar a las demás dependencias para junto con el sector salud identificar las zonas donde pudiéramos tener mayores, falta de infraestructura y que esto permita darle mayor certidumbre a las comunidades, a las colonias. Yo lo que te diría es que en el caso de vivienda, con las afectaciones, pues prácticamente las viviendas que sufrieron el mayor daño van a ser atendidas por Fonden. Yo decía no tenemos más allá de 150 viviendas con pérdida total, no más de 20. Entonces, esto nos va a permitir ejecutar el programa que traíamos nosotros de vivienda en términos normales, pero sí la coordinación interinstitucional para aplicar los reglamentos, para que no se siga teniendo asentamientos en zonas de riesgo y sobre todo para que nuestra herramienta primordial en la ejecución de la obra sean los atlas de riesgo con los que cuenta Protección Civil, que sea el primer insumo antes de determinarla y que eso nos permita determinar la viabilidad de las obras. El Congreso Agrario Permanente en Hidalgo dio a conocer que realizará una movilización de aproximadamente 30 mil personas el próximo 16 de octubre. Esto como parte de la exigencia al gobierno federal para que realice la firma de un pacto rural que impulse el desarrollo del campo. Más de 20 organizaciones campesinas que forman parte de tres frentes de ese tipo realizarán una movilización el próximo 16 de octubre con el fin de impulsar la firma con el gobierno federal de un pacto por el campo que garantice el desarrollo rural. En rueda de prensa, representantes del Congreso Agrario Permanente, Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas y el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros informaron que han firmado una agenda común de los tres bloques para impulsar al sector agrario. Dicho documento se basa en varios ejes como soberanía alimentaria, manejo sustentable de los recursos naturales, financiamiento público, derechos campesinos y de pueblos indígenas, entre otros, que tiene como propósito incidir en las políticas públicas del gobierno federal. Se anunció que la movilización se realizará en diversos municipios, tanto de Hidalgo como del Estado de México, tales como Tula, Ixmiquilpan, Pachuca, Tulancingo, Yagualica y Molango. Con información de Tania Monroy e imágenes de Flor Martínez, para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Hasta aquí la información, le agradezco por habernos acompañado y lo invito a seguirnos a través de las redes sociales. Mi nombre es Jorge Vargas y eso fue el resumen informativo de Síntesis Hidalgo. ¡Gracias!